por qué es tan importante la preparación. Estemos todos atentos a estas filminas. Tengo algo muy importante para darte y vas a ver que a medida que vayas avanzando te vas a dar cuenta la importancia que tiene esta presentación en tu preparación. Porque estamos cansados muchas veces de no tener los resultados que queremos. En todas esas negociaciones donde creemos que podemos llegar a obtener excelentes resultados y después nos damos cuenta que no, que cometimos algún error, que fue que calculamos mal lo que ellos querían, calculamos mal lo que necesitábamos. Había algo ahí. Y uno de los principales errores de esto es que no tenés un método probado para poder generar tácticas, para poder generar estrategias, para poder ver dónde y hacia dónde vamos. Una estrategia es yo estoy acá y quiero ir hacia allá. Cómo puedo estudiar, cómo puedo analizar toda esa parte y justamente en la negociación se va a dar a través de la preparación. Por eso la preparación es un elemento clave en toda negociación. Si vos te das cuenta que tu estrategia está fallando, muchas veces creemos que está fallando la estrategia, pero lo que está fallando es tu preparación. Cuando falla la estrategia, falla las tácticas, falla la forma de hacerle la lectura a la contraparte. Estamos perdiendo acuerdos porque por esa falta de preparación, entonces pensemos, debemos analizar cómo me preparo. Todos los días les digo, la importancia de la preparación es que si yo no me preparo, me estoy preparando para fallar. No nos preparemos para fallar. Ahora, fundamentalmente cuando de la negociación dependen tus ingresos. La negociación depende del valor de la casa que vas a comprar, el valor del auto que vas a comprar, el valor de la empresa que vas a comprar, el valor de la relación que tengas. Dependen demasiadas cosas. El costo es demasiado alto para no dedicar una hora, dos horas en prepararme, en entender mejor cómo voy a usar la táctica, la estrategia, cómo voy a confiar más en mí. ¿Por qué? Y porque sé, entiendo, estoy trabajando y estoy buscando esos elementos para que mi equipo esté tranquilo. Pero no esté pensando, oh, perdí otra negociación o perdí la seguridad de esta negociación. Yo tengo que hacer que mi equipo esté tranquilo. Si mi equipo está tranquilo, yo estoy tranquilo. ¿Cuántas veces te ha pasado que el hecho de que tu equipo está tranquilo, te deja tranquilo, y entonces tu equipo empieza a trabajar sin tener esa inseguridad, esa inseguridad que nos mata, esa inseguridad que nos hace que veamos que nuestros ingresos están disminuyendo. Nos damos cuenta que debemos sí o sí prepararnos, no sabemos hacia dónde ir, cómo empezar y nos pone triste. ¿Por qué? Porque fue una pequeña táctica, una pequeña estrategia. No haber logrado la sinergia, no haber entendido al otro, no haber podido saber por qué son estos miedos que tengo acá. ¿Qué es lo que está pasando? Ir a la reunión, no únicamente para escuchar y para ver. Esos son los grandes errores que seguimos cometiendo. Vamos a la reunión a escuchar lo que quiere el otro y nos damos cuenta que en la reunión el otro también se cansa. Si no traemos valor, si no aportamos, si no desafiamos, si no contribuimos, la gente se pone mal y eso hace que se disminuyan nuestros ingresos. ¿Cuántos de ustedes no han logrado un ingreso extra, no han logrado una venta extra, no han logrado una mejor comisión, un mejor salario por el hecho de no haberse sabido preparar, no haber sabido decir bueno, si yo pido tal cosa o tengo miedo de pedir tal otra, pero bueno, pero hasta que me dé cuenta que en el momento en que pido ahí empiezo a trabajar. Por eso hoy te quiero mostrar una fórmula espectacular. La fórmula que nosotros utilizamos acá en el Instituto de Negociación. Más de 56 mil personas se han trabajado y lo han hecho. Estos están continuamente, lo tenés en YouTube, lo tenés en muchas cosas, pero lo que les voy a mostrar a Olga es algo totalmente diferenciado. Nunca lo habíamos mostrado antes. ¿Por qué? Porque esto es algo que trabajan los clientes nuestros. Por ejemplo, acá tenés el abogado de Ecuador que nos dice la marca, la enseñanza que nos da Pablo te convierte realmente en un negociador de primer nivel. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que hacer cada uno de nosotros negocia las cosas más importantes de nuestras vidas. Entonces, si querés evitar fracasos, si estás buscando mejorar tus resultados, tus ventas, tu persuasión, si querés ahorrar tiempo en tus preparaciones, si querés que este año realmente sea un año mejor, está en el lugar correcto donde yo te voy a mostrar cuáles son estas tácticas, cuáles son estas estrategias que nosotros utilizamos. Y como verás en todos los videos, nosotros aprendemos de los mejores. Por ejemplo, yo siempre muestro esta película, Saving Mr. Bang, una película donde Walt Disney convence a Mary Poppins, convence, y es espectacular. Y acá tenemos todo un trabajo de preparación donde Tom Hanks hace todas las estrategias de persuasión que hizo Walt Disney para convencerla. Y debemos utilizar eso. Al no prepararme, no estoy utilizando lo mejor de mí mismo. Estoy utilizando lo que me viene a la cabeza. Pero la gran diferencia es que la gente que se prepara en la negociación, que estudia, que analiza, es la gente que puede estar atenta a la negociación, que puede improvisar, pero cuando no te preparas, no podés. Déjame que te muestre algo. Hay dos razones por las cuales no te preparas. La primera es, crees que sabes todo. Crees que lo sabes todo, no piensas que no vale la pena, pero ¿a qué nos referimos con esto? Fíjate que cuando creemos que no vale la pena, cuando vas sin prepararte, es una pérdida de tiempo para vos y para la contraparte. ¿Por qué? Porque haz este número. Por cada minuto de preparación, podés ahorrar siete minutos de negociación. Pensé en esto. Si vos sabes lo que vos querés, ayudás a identificar al otro lo que él quiere y lo que vos podés dar. Pero cuando no sabemos lo que nosotros queremos, cuando no sabemos lo que nosotros podemos dar, que esa es la preparación, eso es lo que tenemos que trabajar, tenemos que buscar. El hecho está bien, que tenemos que prepararnos ¿para qué? Para mostrarle a la contraparte que somos el mejor, que somos lo mejor en esto y que podemos ayudarlo al otro. Ahí es cuando el otro va a empezar a entendernos. Tenemos que entender para ser entendidos. Vale la pena. Ahora lo ves. Déjame que te deje la segunda razón. No sabes cómo hacerlo y nunca viste los beneficios. Mucha gente cree que sabe. ¿Por qué? Porque creen que prepararse es bañarse, cambiarse, irse a la reunión. Eso no es prepararse. ¿Creen que prepararse es aceptar todo lo que el otro quiere hacer? Eso no es prepararse. Prepararse requiere que vos creas y sepas que vas a hacer lo mejor para hacer sentir al otro lo mejor. Y la gente que sabe y que se esfuerza, se prepara y obtiene qué es lo que quiere lograr. Entiende qué es lo más importante. Entiende cuáles son los principales objetivos, los míos y los de ellos. Entiende cuáles son los objetivos secundarios. ¿No? Entiende y comienza a entender, comienza a definir el problema, comienza a ver el marco. Todo esto nos hace ver y nos muestra los intereses reales. Entonces, cuando nosotros sabemos, podemos lograr en una reunión lo que mucha gente, el mediocre, logra en tres reuniones. Por eso, te invito a que veas a que trabajes con nosotros en cómo nos preparamos, cómo utilizamos esto para lograr mejores beneficios. Este es uno de los formularios que utilizamos y vos podés ver todos los comentarios que tenemos acá en el Instituto de Negociación sobre la fórmula, cómo trabajamos, las cosas que hacemos o también analizar películas, analizar estrategias grandes. ¿Vos sabías que John Kennedy, gracias a él y a la preparación que él tuvo, donde el ejército de los Estados Unidos estaba presionándolo para que ataque, para que ataque a Cuba, para que desmantele, para que, y que se arme un lío con Rusia en 1962, 1963. Y Kennedy, John Kennedy, que dice esto de los 13 días, fue una negociación de 13 días con los rusos. Y ahí es donde él se prepara, pero él se prepara más allá de lo normal. Él se prepara entendiendo cómo los rusos estaban actuando y por qué estaban actuando. Y gracias a esa preparación que hoy en día la podemos ver en esta película donde trabaja Kevin Costner. Y yo te lo explico, en nuestra preparación te muestro cómo hacer para que no caigas en un pozo sin fondo, no caigas en algo que no tiene salida, sino que empieces a entender cómo podés lograr mejores resultados. Todos podemos lograr mejores resultados. Y la gente que estudia, que analiza cómo negociar mejor, gana más, obtiene más, cierra más acuerdos. El secreto está en no tratar de descubrir nada, sino en ver cómo Kennedy lo hizo, cómo Walt Disney lo hizo. Estamos hablando de gente que realmente logró muchísimo. ¿Cómo yo puedo estudiar esas personas? ¿Cómo puedo analizarlas para saber lo que están? Yo no quiero caer en un pozo más. Sin preparación, tarde o temprano caerás en ese pozo. Y ese sin fondo nunca más vas a salir. Entonces, sin preparación te quejas de la táctica, te quejas de la estrategia. Es mucho más fácil culpar al otro que decir que no me preparé lo suficiente, no comprendí al otro. Como Kennedy comprendió a los rusos y evitó una tercera guerra mundial. Tenemos que dejar de negociar sin prepararnos. ¿Por qué? Porque es solo una pérdida de tiempo. Estamos perdiendo no solo tu tiempo, sino estás perdiendo tu reputación. Y cada vez más, y te hace más débil. Cada vez que uno pierde, lo hace uno más débil. Hay mucha gente que está mirándote y va viendo y se da cuenta que sos uno más. Entonces, como nos dijo Benjamin Franklin, no nos olvidemos de eso. Si no te preparas, ¿qué estás haciendo? Te estás preparando para fallar. Lo dice uno de nuestros clientes, donde él vio y él entendió cómo la preparación lo ayudó a él a entender más a sus pacientes. Y entonces, cuando uno entiende más a ellos, uno, ahí es donde uno empieza a obtener. ¿Por qué? Porque la preparación tiene grandes beneficios. Veamos algunos beneficios. Tenés paso a paso el plan de juego para ejecutar tu estrategia de negociación. Si trabajas con nosotros, yo te puedo ayudar a que veas cómo durante la preparación vamos a ver distintos lugares donde paso a paso vamos a analizar y vamos a tener contingencias. Vamos a tener lugares donde sabemos que si el otro hace esto, hace lo otro, nosotros movilizamos y nos acomodamos de otra forma. Porque tenemos que prestar atención en esto. Tenemos que buscar eso. Ese beneficio de prepararte es fantástico. Yo tengo que tener algo que paso a paso pueda llevar. Hoy tengo que tener una fórmula, tengo que tener un método probado. ¿Por qué voy a seguir inventando si no hace falta hoy en día inventar? Estamos negociando todos los días. Hemos negociado más de 10.000 veces, más de 500 millones de dólares para nuestros clientes. Por eso busca un método probado. Debes tener preguntas críticas que debes hacer, debes tener puntos de búsqueda de inflexión, puntos criterios. Puedes ver como yo te mostraba distintas películas, ver cómo la historia se repite. Entonces, en vez de repetir un error en la historia, yo te invito a que con nosotros trabajes a repetir algo que sea mejor. Algo que está probado y que lo vas a probar vos y te va a gustar hacerlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, hay cosas claves, hay cosas que se repiten, pero hay que saber usarlas. Como por ejemplo, el formulario está en las 10 preguntas críticas con las que trabajamos nosotros. Donde ahí vos te das cuenta y las discutimos tantas veces y se puede adaptar a toda negociación, pero la forma está en cómo lo adaptamos, la forma está en los criterios que utilizamos y en pequeñas tácticas y estrategias que te hacen construir que tu equipo, tu equipo te hacen construir tu estrategia, te hacen construir tu sinergia, ¿no? Busca eso, construir una estrategia ganadora. Por eso, los elementos claves que necesitas para este gran salto, ya sea en tus ventas, ya sea en cómo cerrar acuerdos, ya sea en cómo mejorar tu relación con tus pares, la preparación te deja obtener mejor sinergia, te deja escalar, te deja ver lo que es posible y lo que puede ser posible, pero no te conviene. Entonces, cuando vamos a ese lugar, ya sabes cómo hacer y retroceder, no te olvides de eso, los grandes saltos se dan cuando uno se va preparando de a poco, o me decís una final de fútbol, se juega la final o esa gente se preparó toda su vida para jugar esa final, juegan maestro porque es la final o se han preparado toda su vida para jugar esa final, ahí está la estrategia. Entonces, si de esto depende tu sueldo, tus ingresos, la posibilidad de tener una mejor casa, mejor auto, mejor negocio, lo que sea, mejor relación, entonces, ¿vas a dejar eso al azar? ¿No es importante el saber realmente invertir tu tiempo y estar cómodo con vos mismo para saber en lo que es posible o no es posible? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trabajarlo? Soy Pablo Linzwein, Esparto de Negociación, he fundado el Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, Pensilvania, autor del libro Nunca temas, pero más importante que esos son los clientes con los que trabajamos, como Google, Bimbo, Grand I, PPG, pero fíjate una cosa, yo quiero que vos prestes atención, que vos veas cómo nosotros estudiamos, cuáles son esas tácticas de creación de valor, cómo voy a buscar ese ganar-ganar, cuáles son esas tácticas, cómo me voy a adaptar, esta es la mesa, acá está la mesa y hay todos esos elementos que nosotros te vamos llevando, te vamos ayudando a ese estilo de negociación, ¿cuál es tu estilo de negociación? ¿Te has sentado con alguien que sepa de esto y que pongas toda su vida como lo he puesto yo más de 26 años en entender y te dicen, mira, está bueno esto, esto, lo otro, yo mejoraría, porque cada uno tiene su estilo distinto y no lo tienes que cambiar, sino tienes que darte cuenta y adaptar cosas que te van a ayudar a vos y cómo logramos eso, justamente lo logramos con este tipo, te voy a dar la oportunidad de ver un curso, un curso nuestro y para toda la gente que está viendo nuestro canal, porque estás viéndolo acá en nuestro canal, le vamos a dar una gran, gran oportunidad de comprarlo a precio nada, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver casos prácticos, lo vas a trabajar conmigo, vamos a ver herramientas claves para negociar, para tener feedback, pero no un feedback mentiroso, feedback mío, vamos a estudiarlo, vamos a verlo y feedback de tus compañeros, porque muchas veces necesitamos tener feedback de nuestros compañeros, para tener videos, tutoriales, para mejorar cada una de nuestras partes, hacia dónde vamos y cómo vamos, vamos a tener coaching uno a uno y grupal, pero uno a uno con toda la gente, con toda la gente que viene al instituto de negociación, sea lo que sea, no importa el nivel en que la persona entra, yo me hago responsable de ayudarlo a trabajar, ¿para qué? Para que mejore, para que el objetivo que se esté buscando lo consiga, clases en vivo, las tenemos clases en vivo, esto que te voy a ofrecer ahora, en este momento, es un curso magistral, este el valor es de 1.459, pero ni siquiera, escúchame bien, ni siquiera vas a pagar 149, si estás acá, es porque te interesa y te gusta, y nosotros estamos buscando gente que esté motivada, pues estamos lanzándolo a esto, estamos lanzando a este curso donde vamos a trabajar no solo con películas, vamos a trabajar con videos tutoriales, ya hemos puesto todo, tenemos una plataforma espectacular donde te vamos a ayudar a ver, a trabajar y vamos a discutir cosas como estas, ¿o no? El abogado del diablo, ¿a quién le gustaría ver las cosas que podés aprender en esta película? Como hemos visto las otras, pero hay un montón de cosas que juntos podemos ver, porque una vez que aprendes a negociar, eso te sirve para toda tu vida, todos los años tenés que mejorar tus ingresos, todos los meses tenés que mejorar, no solo para tu familia, sino para tu empresa, pero hay algo para ti, espectacular, por eso te digo, quédate, mira esto, porque no solo te voy a mostrar los bonos que tenemos, sino las cosas que estamos haciendo, la oferta de hoy es un 75% de descuento, ¿me escuchaste bien? 75% de descuento, porque en la vida lo dijo Abraham Lincoln, dame seis horas para cortar un árbol y me pasaré las cuatro primeras horas afilando el hacha, ¿y qué importancia tiene eso? Tenemos que aprender a afilar el hacha, afilar el hacha justamente tenemos que aprender a prepararnos, prepararnos estratégicamente, ver ejemplos, ver otra gente, ver cómo hacen los que hacen para que nos ayuden a nosotros a realmente estar en primera línea, entonces, como te decía, de los de los 199, no, no vamos a cobrar únicamente para la gente que está acá y la gente que lo está viendo en el canal nuestro, porque estamos lanzando esto, después sí va a estar en 149, pero cuidado, tienes que poner este código, poné este código y en dónde lo pones el código, cuando entras a esta página, vas a tener que poner el código Pablo 2022, esta es la página, te aparece la oferta y pones acá Pablo 2022, cuando pongas eso, vas a tener un descuento de 112 dólares, o sea, que vas a estar pagando 37 y es garantía total, o sea, que si por algún motivo no te gusta, quédate tranquilo, vas a tener contacto conmigo, me escribís y te devolvemos el 100% del dinero, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que trabajemos juntos, te invito a que trabajes con nosotros, con el equipo nuestro grupal y vamos a tener clases uno a uno, videos tutoriales, todo el material teórico, lo tenés todo acá, todo en la plataforma, tenés clases grupales donde vamos a discutir todos los temas, vamos a discutir, tenés, por ejemplo, las películas que estábamos hablando, tenés el coaching uno a uno que voy a dar con todo, ¿para qué? Porque como presidente y dueño de la empresa del título de negociación, estoy muy interesado en estar seguro de que cada una de las personas que viene y habla de nosotros sabe de negociar, sabe cómo, sabe las cosas que tienen que mejorar, por eso, te invito ya, acordate el código Pablo 2022, el año Pablo 2022, escribirlo ya, tenés que ir a esta página, tenés que ir a la página linsuain.com prepararse, para ustedes hagamos un grupo espectacular, un grupo elite, donde gente como este lobbyista empresarial te lo dice, a la larga la experiencia y la interacción es parte, es parte, tenemos que todos tenerla, no pierdas un minuto más, te invito a que ya mismo estés ingresando, ¿por qué? Porque estas dos razones grandes de las que estábamos hablando, este secreto de la preparación lo vamos a seguir discutiendo, vamos a ver al fondo en el instituto de negociación, en estas clases, en estos videos, en estos tutoriales que te vamos a dar, no te olvides, entra, la preparación, está en el link, y vos fíjate cómo este curso te va a dar esto, te va a dar herramientas, te va a dar clases prácticos, te va a dar feedback, yo te lo voy a dar, no va a venir alguien más, yo te lo voy a dar, vas a tener videos tutoriales, vas a tener el coaching 1 a 1 y vas a tener clases en vivo, donde no solo es mi participación, pero si no también es la participación de otras personas en la mesa, yo te invito a que formes parte de este grupo, de este elite que estamos armando para prepararnos, ¿por qué? Porque está de más de decir los beneficios que hay, los vimos, los analizamos, y vamos a tener esto, vamos a tener un bonus donde vamos a hacer un coaching exclusivo de entender cómo John Kennedy, Walt Disney, y en la voz del diablo en esta película, cómo ellos hacen para prepararse en una forma extraordinariamente inteligente, inteligente, ¿por qué? Porque no solo es esto, no es solo la preparación, si en esta página, que la puedes buscar en cualquier video, si no estamos más allá nosotros, tenemos que trabajar juntos para ver cómo generar tácticas, estrategias, sinergia, y para todo el mundo, para todos los que estén con nosotros, vamos a darle un certificado, certificado de financiación de acá, del instituto de negociación, vas a tener que contar con un 80% de participación, y eso lo vamos a hablar en detalles, pero te vamos a ayudar, acá estamos para no ayudarte, garantizarte que vas a ser un mejor negociador, todo esto solo por 37 dólares, vas a decir, ok, sí señor, les digo, hay garantía 100%, es una gran oportunidad, está hecho para ustedes, estamos acá para trabajar con ustedes y para que trabajemos juntos, te invito, suscríbete ya mismo y nos juntemos, yo voy a llamarte, vamos a charlar, vamos a discutir, porque me interesa mucho ver tu estilo de negociación, porque de eso va a depender el tipo de negociación, 100% garantía, entra el código, acordate, pone el código este, linsuain.com prepararse, y tenés a otra persona acá, la importancia que tiene el tema, cómo la información, los ejercicios prácticos, la dinámica que logra que todos nosotros y todos estos testimonios, gente de todas partes del mundo te lo puede decir, porque estamos acá para toda Latinoamérica y eso es otra cosa, vas a conocer gente, entonces, no podés dejar de obtener estos beneficios, un minuto de preparación te hace ahorrar siete minutos, ahí, económicamente, si haces cuánto vale tu hora, te das cuenta la gran diferencia de que necesitas esto, no es que es una opción, estar bien preparado, muestra a la otra gente que eres el mejor, ¿qué tenés que hacer? Entra acá, entra acá, linsuain.com prepararse, y nos vemos, porque yo después, vas a hablar conmigo, 37 dólares, el riesgo es mío, escríbanme cualquier pregunta, o escribime en el whatsapp, el riesgo es nuestro, queremos formar un super equipo para empezar a prepararnos y ver y que veas esa magia que tiene la preparación, entren acá, linsuain.com prepararse, pongan el código este, Pablo 2022, nos vamos a estar reuniendo todas las semanas para que la gente vea cómo podemos lograr la mejor sinergia, las mejores estrategias, las mejores tácticas en todo esto que es la negociación ¿para qué? para poder influir, para poder persuadir y para poder ser un mejor vendedor, que tenemos que vender nuestras ideas, si no alguien te las va a vender a vos. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo, suscríbete ya mismo y nos vemos en el otro video.